El viejito también hace palmas Ahí va para el loco Darío también, no seas botón No seas así, cambia de la actitud, yo sobrante Dejate de hacer el... ¡Ey! 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 ¡Salud! Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos ¡Perdónenme por favor! ¡Ey! ¡Ey! Darío F, dejate de molestar por favor ¡Cortale Darío! ¡Ete para vos que no te dejo ellas! Huila, huila y llanto que no puedo confiar Es que la quiero tanto, ¿tá? Pero me tocó perder Y ahora tengo que arrancarla de mí Y sacarla para siempre de aquí Ese amor, amor que quema mi piel Que no quede nada ¿Cómo dice? A ver Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no queden huellas de ti Ni de los besos que te di Para confeserme mejor que yo Ya te perdí A ver, sí, todo más Con sabor Ahí va el saludo para un serio del barrio del faldeo Buenas noches Ahí va para todos los que están escuchando Radio 1 ¡Saludos, amigos! Y ahora tengo que arrancarla de mí Y sacarla para siempre de aquí Ese amor, amor que quema mi piel Que no quede nada Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas que no queda en huella de ti ni de los besos que te di para convencerme mejor que yo ya te perdí vamos a ir manchando seguimos bailando seguimos disfrutando de este show virtual en vivo con el anillado porque como decíamos recién porque la historia no para porque la historia la historia la historia continúa te la contamos así el show te escribí esta carta de amor para decirte si tú supieras lo triste que estoy como te extraño no recuerdo la fotografía que te olvidaste que hoy mi mente y mi corazón me están llamando y el calor de tu cuerpo empapado de ti aún lo siento porque mi cuerpo sediento hoy te está reclamando y si alguien pronuncia tu nombre yo le pregunto si tú eres feliz pues todavía te amo chula 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 todo para el king que está por barilón chiquito un abrazo amigo y hoy va para cabecita y para juan carlito con mucho cariño amigo que recuerdo que recuerdo que recuerdo que recuerdo Y si alguien pronuncia tu nombre, yo le pregunto Si tú eres feliz, pues todavía te amo Ya, ya, que recuerdos amor Y sigue, sigue, sigue las palmas arriba, a ver Vamos con las palmas arriba, y vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Siento mucho defraudarte si pensabas Que te ibas a reír de mi pena Siento mucho defraudarte y ya no tengo Una gota de llanto quebrar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces tu desprecio Que estés solo uno más y quien basta Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Los aplausos para toda la gente que está viendo también este show en vivo Un aplauso, muchas gracias por estar a todos también ahí del otro lado La verdad que un gustazo enorme Jornito van a estar haciendo esto que ni pensamos hacerlo en realidad Pero bueno, es que no queda donde dar Tengo tantas cicatrices en el alma Tengo tantas cicatrices en el alma Tengo tantas cicatrices en el alma